Saludos a todos, bienvenidos a mi unboxing, primera impresiones del iPhone 15 Pro Max de salida, te muestro aquí la caja, lo agarramos en un nuevo color Titanium que es el que está súper popular, levantamos esta pestañita que está aquí así y luego la otra que está del otro lado acá abajo, ahí está y ahora sí aquí va por primera vez abriendo la caja del iPhone 15 Pro Max, ahí lo ves en este color nuevo Titanium, yo todavía no lo he visto, está mirando hacia la cámara, así que vamos a ver por primera vez mi impresión, wow, en principio parece como si fuese un verde, vamos a sacarlo aquí de la caja a ver, wow, y si se le notan lo que son las curvas un poco más pronunciadas, más suave a lo que es el toque en la mano, vamos a remover esto aquí así, ahí está, como seguramente la mayoría de ustedes han escuchado, pues no viene nada incluido, pero si nos viene este año un cable USB tipo C, sin embargo este cable no es de la carga rápida para poder transferir los archivos grandes de ProRes, pero yo me compré uno, ahorita se los muestro, listo amigos, ahora sí está aquí, wow, ahí está el iPhone 15 Pro Max en este color Titanium, fuera de eso, pues vamos entonces a encenderlo, programarlo por primera vez y darte mis impresiones en general, bueno, ya llegamos a la pantalla principal y automáticamente de una vez cuando lo íbamos encendiendo tenía una actualización o un software update, así que increíble, vamos a deslizar aquí y a programar lo que es el Face ID, la forma más fácil para mí de programar esto es utilizando mi iPhone anterior, el 14 Pro Max y básicamente pues escaneas aquí lo que es el círculo ese y como tú ves ahí ya comienza entonces a programarlo desde el otro teléfono, que es el momento de programar lo que es el Face ID, ya después de programar el Face ID como ustedes ven está pasando básicamente toda la información de mi 14 Pro Max aquí a lo que es el 15 Pro Max, amigos, al momento de darles lo que son mis impresiones aquí de lo que es todo el físico y qué cambios han habido en este teléfono, primero que todo pues ahora el material es de titanio en comparación con stainless steel que teníamos en el 14 Pro Max, por otro lado los marcos alrededor de la pantalla los han reducido, yo diría que si no tienes el 14 Pro Max al lado de este tal vez no te des cuenta de la reducción de los marcos en la pantalla, pero viéndolo así ya yo aquí si te puedo decir que se observan más delgados y por supuesto pues da la impresión de que tuvieras un poco más de pantalla o relación de aspecto por pantalla, fuera de eso otro de los cambios físicos a nivel de puertos no que vas a notar nada es el puerto USB tipo C este año, ya no es el puerto de Lightning sino ahora puerto USB tipo C, definitivamente que la ventaja de eso es que pues ya todos tus equipos que soportan USB tipo C no vas a tener que estar utilizando otro cargador o otro cable, por otro lado también la transferencia de datos con el cable que soporta transferencia rápida es increíble sobre todo para cuando grabas en el formato de ProRes, así que eso está bueno, otro de los cambios físicos es ahora el botón, en vez de tener lo que es el switch para el silencio o el sonido, ahora tenemos lo que es un botón y ese botón lo puedes personalizar para que active diferentes funciones, no es solamente para silenciar el teléfono sino puedes activarlo como ustedes se dan cuenta aquí para que ejecute diferentes funciones, y el último cambio que yo observaría a nivel físico es que los bordes del equipo tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás son un poco más redondeados este año, sin embargo si tú le vas a poner una funda aunque es al teléfono realmente no vas a observar una diferencia, más que nada eso sería para aquellas personas que quieren utilizar el equipo sin protector o sin case, definitivamente pues se vas a sentir en la mano un poco más de comodidad y no se van a sentir como que dice tan afilados los bordes tanto en la parte de atrás como en la parte de enfrente, cuando estés agarrando el equipo, fuera de eso realmente pues la píldora dinámica o la isla dinámica básicamente eso ya estaba en el 14 Pro Max así que no hay cambios, a nivel de los módulos de la cámara en la parte de atrás realmente no termino de observar que hayan grandes cambios y tenemos el mismo botón de encendido y apagado volumen y lo que es una antena en la misma posición, bueno amigos sería todo por ahora con eso me despido a nuestra Unbox, primeras impresiones de lo que es a este iPhone 15 Pro Max ahora en el material de Titanium y también este color así gris, muy muy agradable, nuevo la verdad que me gusta mucho este color y me alegro que lo cogí en este color, dame tus comentarios, tus impresiones, vienen muchas comparativas al canal contra el 14 Pro Max, contra el 13 Pro Max, también contra el Samsung Galaxy S23 Ultra, si estaba en este video dale los like, compártelo, sígueme por Instagram y nos mataré con más, chau chau.